hola creados amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0x c0000007 b que nos aparece al querer iniciar en el league of legends o cuando estamos dentro del league online y se nos cierra el juego de repente para solucionar este error yo les vengo a traer varias posibles soluciones así que te invito a ver el vídeo completo para que no te pierdas en ninguna de estas posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos acá inicio en el buscador de windows escribimos la palabra cmd y la vamos a ejecutar como administrador para ello le damos clic derecho le damos a ejecutar como administrador acá en la ventana negra vamos a escribir el comando sfc barra espaciadora scan now le vamos a dar en enter y va a durar a demorar algunos minutos así que te impido te pido perdón a tener mucha paciencia y cuando llegue al cien por ciento reiniciamos la computadora e intentamos ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no se llega a servir de esa manera pues cerramos vamos a la descripción del vídeo les voy a dejar un link de la página oficial de microsoft donde vamos a descargar el microsoft visual c ok entonces este le vamos a dar en descargar luego de ello vamos a esperar que empiece la descarga automáticamente de este archivo cuando se haya descargado instalamos la aplicación reiniciamos la computadora y veremos para este problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera te invito a ir a inicio en el buscador de windows escribimos ms config le damos en enter entonces se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en estos instantes vamos a darle un dice inicio selectivo luego le vamos a deshabilitar cargar elementos de inicio vamos a la parte de servicios ocultar todos los archivos de microsoft vamos a habilitar dicha opción luego le vamos a dar aplicar aceptar reiniciamos la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado otra posible solución es que instalemos el direct x que también lo podemos encontrar en la página oficial de microsoft yo le voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que lo instalen en su computadora y van para ver si el problema se ha solucionado otra posible solución es que vayamos a la carpeta del juego y le vamos para ello a dar en el icono del juego ok le vamos a dar clic derecho abrir la ubicación del archivo entonces nos va a aparecer unas carpetas archivos o carpetas por lo cual vamos a ubicar el archivo que yo les estoy señalando en este momento que es el ejecutable del juego entonces vamos a proceder en darle clic derecho cuando le hayamos dado clic derecho le damos en propiedades vamos a la parte compatibilidad luego en compatibilidad vamos a habilitar la opción que dice ejecutar este programa en modo de compatibilidad para vamos a seleccionar en este caso dependiendo el windows que tengamos si tenemos windows 10 o windows 8 seleccionamos la opción windows 7 si tenemos windows 7 seleccionamos la opción windows xp service pack 2 o service pack 3 luego al saber haber habilitado todas estas opciones vamos a ir a habilitar la que dice ejecutar este programa como administrador en nivel de privilegio ok y luego le vamos a aplicar aceptar